Bien, en este video vamos a explicar también de forma así clara la división de fracciones. Por lo general en los libros hemos visto que nos muestran así, de esta manera. Nos dicen que A sobre B cambia una multiplicación, pero el D sube como generador y el Z baja. Claro, y este acá es válido. Lo que yo llevé en mi colegio, es algo sencillo, que también es claro. Esta es una manera, esta va a ser otra manera, ¿no? Es casi lo mismo. Dicen que A sobre B dividido entre C sobre B. Aplicamos los extremos y producto de medios. Esto iba a ser igual a A por B sobre B por C. Se dieron cuenta que es lo mismo, solo que esto parece un poco más fácil, ¿no? La primera fracción como generador y la segunda fracción como generador. Eso es lo mismo. Ahora, vamos a aplicar un ejemplo sencillo con esto. Dos tercios entre cinco menos, igual. ¿Qué dice nuestra fórmula? Que la primera fracción va igual a dos sobre tres y que se vuelve una multiplicación. ¿No? Y acá varía el orden, ¿no? El denominador sube como numerador y el numerador baja como denominador, ¿no? Sería dos aquí y cinco aquí. Esto iba a ser igual a cuatro sobre quince. Este es el resultado de esta división. Ahora, esto va a ser lo mismo que esto, sino que va a ser un poquito más ordenado. Veamos. Nuestra primera fracción es dos tercios entre cinco medios. Igual. Aplicamos el producto de extremos y producto de medios. Dos por dos. Tres por cinco. Cuatro sobre quince. Se vieron que es lo mismo, solo que en esta parte invertimos la segunda fracción y solo acá colocamos como iría una división, ¿no? A sobre B entre C sobre B. Producto de extremos y producto de medios. Y eso sería una división de fracciones sencilla y clara de entender.